Hola muchachos, ¿cómo están? Espero que estén sumamente bien, que estén marchando todo post en su vida Les deseo lo mejor, buenas vibras, un abrazo para todos Y pues, bienvenidos a otro video de Darielo Y esta vez vamos a estar haciendo unos videos de acción A Can Cerbero, Can Cerbero Mi ídolo, pues es como... Que felicidad, felicidad, un nuevo tema de él No es nuevo, ya sé que ha pasado un mes, pero como les había dicho He estado trabajando, no había internet por allá Así que no he estado muy conectado al YouTube para estar pendiente de lo que salía Y bueno, ahora lo quise escuchar, pero luego dije Lo voy a escuchar, pero lo vamos a hacer en una sección en el canal Para que ustedes puedan también formar parte de este mundo Donde no sé qué nos va a comenzar a expresar Pero como siempre les digo Comenten en la caja de comentarios qué les parece Y también qué les parece esta canción, ¿no? Que les gusta, no les gusta O no sé, tal vez ven en algún apunto Un aterisco de observación, ¿no? O algún análisis que lo han sacado Siempre es bueno que me lo pongan Todos aprendemos Y yo ahora lo voy a escuchar Y no sé, solo verlo en el título Para mí es una bomba, es una bomba Es algo que va a explotar porque Bueno, las personas que me conocen Saben que Cazabero para mí Es un ejemplo, es un ejemplo Es mi ídolo, ¿no? Es mi ídolo Y bueno Quiero darle al play Pero antes de eso voy a decir Gracias a todas las personas que me apoyan Y me dejan un buen like Se suscriben al canal Como siempre digo Si les gusta, pues déjenme un buen like Que no les cuesta nada Y me hacen Me llegan a saber Que me hacen saber De que les gusta Les gusta este tipo de desacciones Y como les digo Coméntenme las canciones Déjenme acá en el comentario Los voy a estar haciendo desacciones Absolutamente a todas Bueno Sin alargarle más la introducción Vamos a darle play A Cazabero Bueno, me pongo un poco triste La verdad es porque No sé Triste o feliz Triste porque ya no está ahí Feliz porque A pesar de De que ya no está Sigue habiendo canciones De Y a ver Con qué nos Nos impacta esta vez Hasta acá el puntito es Que se está hablando De accidentes No está hablando De tragedias A lo breve que saco Son historias Que lo está resumiendo En títulos No La impresión Que casi Asesinan Que casi asesinan Que casi asesinan Bueno De la pantalla No me deja ver bien Que casi asesinan Más mente Más No, esta palabra de acá No la puedo ver Que dice No la puedo ver Que la nace No la puedo ver Acá Que dice más Ah, más gente Que nace Ah, la impresión Que casi que asesinan Más gente Que la que nace Ah, perfecto 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 Ahora entendió Lo entendió Ahora voy a leerlo Vamos Continuamos Que casi asesinan Más gente De la que nace El pana Bucarito Fue secuestrado Taxiando El pana Nicolás Secuestro Express Y recordando Caigo en esos cuentos De secuestros De conocidos nuestros A varios de ellos Pasan sus restos Y a los que dicen Que soy solo queja De los robos Como un bobo Ponte un momento En serio Y para oreja ¿Qué sentirías tú Si un día te dicen Que han robado La tumba completa Del cadáver De tu vieja Los causas Saben que me quedo corto Mis historias No son ni siquiera Las peores Pero las soporto Pienso también Hacer un tema Del aborto Pero mientras Bueno 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 Vamos a seguir Escuchando Vamos a seguir Escuchando Pero así Un tema fuerte Vamos a hacer Un tema Del aborto Luego voy a dar Mi opinión De lo que pienso De lo de esto Y de lo que creo Que él Pensaría también Es mi opinión Como todos ustedes Pueden opinar Pero al final Solo él Tenía Su verdadera opinión Y bueno Nuestras opiniones Solo son suposiciones Oye más Me rapean esta letra O te corto La cara con una verdad Rimada No menos dolorosa Que en prisión Venezolana Una parada Hay que darle la cara A la vida Dicen los panas Muchos son culpables Otros caen Porque les dio la gana Al chivo que más mea Pero a la hora de la fea La injusticia reina Y la impunidad gobierna A plena luz del día Encazan las hienas Y cuando cae la noche Y solo alumbra La luz de la luna Llena canta el ampa Se preparan las trampas Se recomienda paraguas Porque la lluvia De plan plan no escapa Todos tenemos una historia De horror Que no se puede olvidar Como una historia De amor Desde el país Más hermoso Del continente Donde la naturaleza Es omnivotente Todos tenemos una historia De horror Que no se puede olvidar Como una historia De amor Todos hemos tenido Muchachos Eso es verdad Eso es verdad Muchachos Todos tenemos Una historia De dolor Todos 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 No hay quien Se libre De que no haya tenido Una historia De dolor Y Todos hemos tenido Un encuentro cercano Con la muerte La verdad que sí La verdad que sí Bueno Son palabras Es como les digo O sea Cancerbero No sé cómo describir Lo que él hace Pero es como Que al menos para mí Es como la perfección De la explosión Porque Encaja todo Y explota Que te hace Sus palabras Sus palabras Que las conjugaba O las usaba Entraban todo Era como Como que nada falla Al menos para mí Lo que él hace No hay nada Que está por demás O que está Ahí incomodando Al otro A la frase ¿No? Qué belleza Qué belleza Y Me alegra Me alegra Me siento un poco Un poco Como les digo Feliz Pero triste Pero Qué alegría Voy a seguir Escuchando Canciones Nuevas De él Que Que salen ¿No? Que salen En su canal O no sé Donde han salido Ahorita lo voy a ver Todos están a la ofensiva Y eso es verdad Es verdad Muchachos Como siempre dicen Hay que cuidarse Hay que cuidarse A veces Uno Bueno Cree De no dejarse Dejarse con nadie Hoy en día La juventud Así está ¿No? De no dejarse con nadie De creer que 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 hay que Hay que ponerse Hay que poner pecho A lo que sea Y luego A veces Llegamos A encontrar la muerte ¿No? Porque a veces Uno puede querer decir Ah bueno Aquel Me lo Me lo Me lo Me lo doy ¿No? Uno pelea Y todo Pero si te hace cuenta Que la otra persona Puede venir Y no pensar La idea De pelear Y si no Venir y hacer El problema Semejante Y tirarte un balazo ¿No? ¿Quién sabe? Hoy en día Hay mucha gente Demente Por su suelta Hay mucho Hay mucho loco Por la calle Como dicen ¿No? Y Están a la ofensiva Están a que Si me haces algo Ya ¿No? Entonces siempre Hay que Tratar de evitarlo No tratar de evitarlo Cuesta Cuesta Pero Hay que evitarlo Hay que evitarlo Los problemas Nunca Nunca se los solucionan Con violencia Y eso lo he aprendido Lo he aprendido De Cancervero Y continuamos Todos tenemos Una historia de dolor Cerca de la muerte También historia de amor ¿No? Y las dos historias Las tengo Y bueno Es una realidad No creo que yo soy el único Son muchos de ustedes Que están viendo Esta sección Que Que tienen dos historias Para contarlas ¿No? Que hermoso ¿Se acabó? Bueno Bueno ¿No? El tema un poco corto Un poco Bueno que yo Quisiera que sus canciones Sean así como de De vida Traje De comedia De ficción Así de 7 minutos 6 minutos ¿No? Pero este Me llega a 2 y 49 minutos Que Bueno Sé que se ha acabado Porque ya me han salido Notificaciones De otros De otros videos Y Bueno Que hermoso Pero Les quería comentar Varios puntos Yo como mi cerebro Soy demasiado amplio ¿No? Así que discúlpenme Si lo voy a hacer Larguísimo Un comentario Pero Cerca Historia Cerca De Historia De horror No tenemos Muchos No tenemos Muchos Cerca De la muerte O tragedia ¿No? Historias de amor Pues es como Decía ¿No? El amor Es algo Es una pistola Con la que Nos suicidamos Siempre Siempre Y Bueno No digo siempre En todo caso De que todo amor Que llega Va a ser un suicidio ¿No? Sino que Que siempre hay Una historia de amor Que Que ya sea Por nuestra culpa O la culpa De otra persona Que 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 no se ha dado ¿No? No se ha dado Y Y la otra persona O la otra O Las dos personas O puede ser una persona Acabo dañada O triste O más Pero es así Son procesos de la vida Y Solo queda aceptarlos ¿No? O sea Y ahora En historias de odores En historias de odores También me ha pasado a mí ¿No? O sea Una historia Donde estuve cerca De la muerte Y Bueno Yo creo que Más allá Con el tiempo Donde Tal vez pueda contarlo ¿No? Lo que me pasó Y ¿Por qué estoy diciendo Que estaba cerca De la muerte? Y Bueno Me pongo En la parte En las frases Que va diciendo Porque También El tema Del aborto ¿No? El tema Del aborto Que La verdad Me hubiera encantado Un párrafo De él Que diga ¿Qué piensa De ese tema? ¿No? Pero sé Que no va a existir Pero Sí sé Que Bueno Como muchos De ustedes Que Cancerbero Estaba en contra Del aborto Cancerbero Estaba en contra Del aborto Por dos razones Que puedo O como dos Digamos Como dos puntos Del por qué Estoy diciendo Eso Es porque En un tema De igual a ninguno Creo que Ese Si no me equivoco Que saca Con No me acuerdo El nombre Convicto de musa Creo que Así se llama Pero Donde dice Mujer Debes madurar O mujer Basta de abortar Debes madurar Cancerbero Si él hubiera Estado en contra De ese pensamiento No creo Que hubiera sacado Una canción Con convicto de musa Así que Por eso Yo creo Que Y aparte Él apoyaba La vida Él apoyaba La vida ¿No? Él 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 estaba En contra De lo que De lo que Hacían daño A las personas Es como Decía Nunca puedes Vos Poder tener El juicio De acabar La vida De alguien Jamás Y yo Por esa razón Creo que Él no No estaba A favor del aborto No estaba Y ustedes Déjenme en los comentarios ¿Qué piensan? ¿Qué creen? Que Él hubiese Respondido A este tema Del aborto No sé Si sacara Ese tema Porque sé Que ahorita Ya no saqué Tema Pero sé Que Tal vez Estén trabajando En las disqueras De los temas Que ya Los ha dejado Tal vez Ya inscritos En un cuaderno Porque en una canción Dice Tengo miles De canciones O miles Que harían Temblar El universo No me acuerdo Bien ahorita Porque estoy Un poquito Así Más enfocado En el tema De hablar De lo que Él dice Pero No sé De canciones Yo creo que Ojalá saquen Muchísimas más Porque Canservero Canservero Es la evolución De la De la Conciencia De lo que Muchos jóvenes Hoy en día Jóvenes Niños Mayores Mujeres Todos Deberíamos Admirar Deberíamos Buscar Seguir Y eso Es lo que Yo digo Porque Canservero Se equivocaba Es obvio Que se equivocaba No es Dios No es Un ser Perfecto Pero yo siempre Digo Cuando una persona Hace el bien Y se equivoca En algo Eso te tiene Que motivar A vos A que Vos busques Ser mejor Que esa persona Busques Evolucionar Y no equivocarte En lo que Él se equivoca No es Para sentenciarlo Y creerlo Es decir Vos te equivocas Entonces No vale Lo que Lo que Dices No es Al menos Para mi Eso Y Que hermoso Que hermoso El tema Pero muy corto Y la verdad Que No voy a mentir Que su voz La siento No tan Igual A cuando Él estaba Vivo Y sacaba Esa voz Tan Pero no sé Tal vez Lo ha grabado Esta canción Y así sonaba No sé Pero al menos Yo No lo siento Tan Tan voz De él ¿No? Tan voz De él Cuando Su corazón Latía Y Bien muchachos Déjenme en los comentarios Háganme saber Qué les parece Esta video de acción Si les gusta Déjenme un buen like Y Y como les digo Coméntenme Qué les parece O qué pensarían Que él Opinaría Sobre el aborto O si tienen Algunas más frases Que se me ha pasado Y a ustedes Les ha Caído Les ha caído Ahí en la conciencia Pues escríbanme O a veces Se me olvidan Algunas cositas Entonces Háganmelo Saliendo en los comentarios Y Como siempre Los voy a estar Leendo Voy a estar Aprendiendo nuevas cosas Y Gracias Gracias a todos Una vez más Que la gratitud Nunca está de más Por Por apoyarme Por estar acá Dándome Buenas vibras Y un abrazo Para todos Nos vemos En el próximo video Chao